Gabriela Vergara destapando en el destape una pregunta que te quiero hacer porque bueno tú eres actriz y yo he intentado aprender de ti pero todavía no me sale tan perfecto o ser voice over o aprender un poco más del de de todo ese mundo de la actuación el teatro y la animación porque no te gustaría claro me encantaría la verdad es el sueño de mucha gente y el sueño puede realizarse a cualquier edad no es solamente para nuestros hijos nuestros nietos que quieren y les dice ay mami yo quiero hacer un comercial yo quiero estar en una película es también para usted para usted joven para usted adulto para usted persona de la tercera edad los sueños se realizan y puede hacerlo ahora y precisamente tenemos a dos invitadas muy especiales que nos dicen que te ayudan y además te dan el impulso para que entres en la industria ellas son Jelenes y Lizana bienvenidas gracias por la invitación que bello gracias gracias por la invitación cuéntenos todo como uno puede aprender hable bueno tú sabes que podemos aprender de todo no existe edad mientras estemos vivos todo se puede aprender y a cualquier edad lo importante es el interés que tengamos y que estés en las manos correctas eso es muy importante pero pero sí tú que quieres afinar dices tú pero yo no te veo yo no veo que necesitas mucho afinación afuar y lo que me cuesta yo soy yo soy auténtico así eres tú la pregunta igual gabriela me ha enseñado algunos truquitos y algunas cosas pero ese es mi área débil no te creo bueno eso lo arreglamos hay que darle técnicas técnicas y métodos chicas yo quería hablar precisamente porque a través de take one studios ustedes tienen una variedad de de digamos oficios o carreras a las que pueden darle acceso a personas de de qué edad a qué edad bueno nosotros tenemos desde siete años y podría decirte que hasta cien estamos abiertos hasta el rango bastante amplio hasta la persona con más adulta que llegue porque tenemos un programa que va de niños lo tenemos segmentado por edades los teenagers los young adults los adultos jóvenes y los adultos mayores que eso ha sido una maravilla y ha sido una clase maravillosa porque le hemos dado como una segunda vuelta a las personas de ya como de la tercera edad que quieren investigar y analizar no experimentar este tipo de actividad ya como 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 uno se pone en contacto y como uno se da cuenta que bueno uno desea aprender algo porque son muchas las opciones que podemos ver con ustedes el tema del voice over el tema de la actuación de la animación pero como identificarse y acercarse obviamente ustedes bueno lo primero es que una de las cosas principales de la escuela es que nosotros estamos es una escuela para las personas que quieran trabajar en el en la industria bien sea como dices tú voice over teatro cine televisión podcast entrevistas todo lo que tenga que ver con la industria no es recreacional no es recreacional más para el que quiera hacerlo de verdad ahora obviamente nos llega gente que utiliza eso para otras cosas pues para desarrollarse como en sus carreras profesionales como CEO ejecutivo la parte de los adultos mayores también es porque gente que quiso y no pudo porque estaban en sus carreras estaban haciendo sus matrimonios creando sus muchachos y ahora tiene un espacio son los 60 años y los 60 son los nuevos 40 claro y entonces y esa edad es bellísima porque como se necesitan actores de esa edad oh si muchísimo muchísimo porque todo el todo la industria quiere caras nuevas gente fresca y además que déjame darte un detalle a ellos que vienen con tanta experiencia de vida de claro lo que tiene que saber utilizar ese material si claro como canalizarla porque claro ya han vivido todo ya han pasado por muchas cosas entonces cuando vienen ahí a canalizar esas emociones en un set es una explosión maravillosa para verlo pero mire señores usted que me esta viendo allá aquí usted que me esta viendo y dice pero es que yo no quiero actuar a mi no me interesa eso que tal que le digo que usted es un actor todos los días de su vida usted está interpretando un papel y dependiendo de donde usted esté tiene características ese personaje y si usted va a pedir empleo usted está desarrollando un personaje que tal que le digo que este tipo de formación le puede cambiar la vida sin estar en la industria así es totalmente lo has dicho bellísimo es exactamente así nos puede dar seguridad nos puede dar autoestima nos puede dar soltura que nos puede dar aunque no estemos en el medio todo eso que tú has dicho y muchísimo más yo quiero mira la gente que hoy en día primero tú sabes que miami es un país una ciudad donde la gente es muy sola para empezar por ahí todo el mundo anda lo suyo todo el mundo anda lo suyo y encontrarte con gente que está en lo mismo que tú que va a hablar el mismo idioma que te vas a reír que no tienes miedo a hacer el ridículo que vas a aprender nuevas estrategias nuevas técnicas vas a memorizar vas a hacer diferentes acciones eso primero es muy divertido o sea que como terapia ya por ahí vamos bien eso no lo había pensado es una manera también de conocer de conocer gente de conocer gente y de tener un interés en común absolutamente y aparte de eso te enseña muchas cosas sobre ti mismo empatía a los muchachos a los adolescentes yo creo que es fabuloso porque te pone en situaciones que ellos no han vivido ellos no saben cómo enfrentar a la muerte el guayabo el desamor el rechazo cuando están jovencitos y esta es una manera de enseñarlos a que hay muchas circunstancias y muchas maneras de enfrentar todo eso importante porque a través de las plataformas digitales se están preguntando muchísimo cuánto tiempo duraría aproximadamente una formación con ustedes mira nosotros tenemos un programa continuo porque nosotros a través de nuestra experiencia descubrimos que esos de tres meses y te doy tu certificado de actor eso es como jugar fútbol el que juega fútbol tiene que estar entrenando 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 porque es igual porque están en entrenamiento de emociones entonces es un proceso continuo ellos pueden entrar y salir cuando ellos quieran pero va pasando por comedia van pasando por drama van pasando por sitcom van como se hace un casting van experimentando durante todo ese año van haciendo podcast van haciendo doblaje van haciendo voice over entonces el que entra en el momento que entra entra en lo que se está dando entrando entre llegue en enero se está dando drama empieza con el drama pero si entras en verano que es un poco más light y estamos viendo doving entonces entras en doving claro siempre se les da la base siempre se refresca pero no es que yo nosotros no damos ese certificado así mira tres meses toma primer nivel un médico tampoco se hace en tres meses es una formación continua y el actor se entrena actuando constantemente esa es la manera chicas nos están preguntando dónde están cómo se la gente se inscribe dónde las ubican así es bueno nosotros estamos en el corazón de miami estamos en una ubicación perfecta porque estamos en big road saliendito ahí del palmeto podremos decir que es como un south miami verdad el nuevo distrito de arte de big road y bueno nos pueden buscar en las redes sociales en nuestra página web así como say one studio y por ahí nos comunican y respondemos rapidito este también podemos ofrecer aquellos que tengan la duda pueden llamarnos escribirnos por whatsapp por el medio que quieran para probar una clase ay eso puede estar muy entretenido que es totalmente gratis entonces ya ahí tú puedes experimentar y es una full class de dos horas que maravilloso en donde van a pasar con todo el grupo participando en la clase muchísimas gracias por habernos acompañado y por habernos dado esa oportunidad para yo que aprender anótate porque te llevo ya tú estás anotado yo voy a poder actuar claro que sí con take one studio que maravilla lo sabe muchísimo gracias gracias ya lo sabe one take studio y de esta manera nos vamos a una pausa pero regresamos aquí en chica al día y si están online dale click ya venimos gracias